Y si Osmérito Ledo fue la manzana de la discordia y descubierta a nivel nacional como la trampa, el caballito Paolo Hurtado hace tiempo atrás habría mirado también a otra potra, Yamila Dajabre. ¿Qué dijo Rosa Fuentes la firme cuando nuestros presentadores se lo preguntaron? Escuchen. Él no te fue, Ingenio, con Yamila. ¿Tú nunca te enteraste de lo que pasó con Yamila Dajabre? No sé qué habrá habido ahí, la verdad. Sería cuestión a ver si le preguntan a ella o le preguntan a él. De mi parte... Cuando escuchabas lo que se rumoreaba, que lo han dicho otra gente, inclusive de la farándula, no conductores, sino del entorno de Yamila, amigas así, chats, whatsapp, y tú veías que relacionaban a tu esposo con Yamila Dajabre. ¿Tú qué pensabas? Es que, claro, es que no solamente decían eso, decían un montón de cosas y involucraban a mucho más gente. Entonces, realmente nunca tuve algo como lo que acaba de pasar. Se salvó la Dajabre. Es más, Rosa dice que no se enteró. Pero en ese tiempo, los rumores que la firme de Paolo le habría descubierto un chat al jugadorazo era Vox Populi. Paolo Hurtado se está separando de la loca de su mujer. Es loca maleado. Bueno, la cosa es que la esposa le hackeó el Instagram y le ha descubierto mil... Hasta se viralizó el supuesto chat. Además, hay fotos de Sheila Rojas maleadas. Con toda la selección, pero con todo. Viajes a Turquía pagados por Hurtado. Además, hay otro chat o video donde joda a Farfán. Jefferson Farfán le ha dicho que si sale eso, le pega a Hurtado. Hurtado está asustado mal. La esposa de Paolo Hurtado le ha pedido un millón de dólares para no mostrar. Y la echadora, que diga la masterduster Paula Manzanal, en el detector de mentiras la vendió diciendo que era Yamila la del supuesto chat viralizado. Aunque en ese chat solo mencionaban una rubia. Paula, la chica a la que se referían en ese chat que se ha viralizado es Yamila Dajabre. Sí. A mí no me incumbe, pero que ha estado con un chico. De la selección, creo que sí. Ante esos rumores, Yamila Dajabre respondió así. ¿Por qué siempre con futbolistas? No sé. No sé, porque la verdad es que no entiendo. Quisiera que también estén. Yo me imagino que porque yo tengo muchos años en mi vida. No sé, es cierto. Pero, yo quería tener una relación. Ese caballito loco era terrible. En octubre del año pasado, su esposa, recordemos, denunciaba que la habían extorsionado, diciéndole que había imágenes de su paolo con Josmery. Él le negó el romance en ese entonces. Yo no sabía. O sea, yo no... Yo me voy a mantener porque de verdad no sabía. En su momento le creí. Yo me he hecho la cara desde el año pasado, no sé desde cuándo, pero yo no sabía. Te puedo afirmar que yo no tenía entendido nada de eso. Rosa, cuando tú llamaste a nuestro programa el año pasado, con justa razón, para ver si era verdad o mentira, contando lo que estaba sucediendo, ¿él te reclamó? ¿Él se molestó contigo en ese momento por hacer eso? No, 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 no. Yo estaba conversando con ustedes y él estaba sentado a mi lado porque, este, eso fue lo que me... O sea, no tendría por qué molestarse siempre y cuando él estaría diciendo la verdad que era por eso. Yo no voy a llamar y voy a patinar a decir algo cuando tenía un, o sea, una sospecha o algo. Pero ahora, hoy por hoy, hoy por hoy, te queda claro que en ese momento no te estaba diciendo la verdad. Hoy por hoy, digo. No lo sé, sinceramente. O sea, hay tantas cosas que pasan. Como te digo, no sé desde cuándo viene esto. No lo he preguntado y de repente si lo pregunto, no me lo van a decir. Por mis valores estoy soltera. Las mentiras tienen patas cortas. Esca esta chica, ahora es la indignada. Mejor volvamos a Yamila. ¿Será verdad que la foquita se bronquió con Paolo Hurtado por ella? ¿Por qué el Paolo Hurtado le pegó a Farfán? Ah, sí. Es de chiste. Ya la alta nos dice, esta fue de rosa. Es de chiste. Por favor. Ahí se pelearon. Sí. Ya fue rosa. Se decía que algún día te ibas a hablar de todo eso. Tampoco sé. Ay, en ese tiempo Macarena Gastaldo también echaría a Yamila Dajabre diciendo que su nombre salía en el chat viralizado. Pero no, ella lo que dijo es que si la chica del chat que están rondando por WhatsApp era Yamila. Y efectivamente, o sea, en el chat dice el nombre Yamila Dajabre. En ese chat nunca se mencionó a Yamila. Solo hablaban de una rubia. Si fue cierto o no, todo indica que Yamila dijo a Ampá y me salvo. Y cayó solo la estompita. Ustedes saben que el amor es ciego. ¿De qué amor está hablando, ah? No entendí. ¿Del amor de su esposa? ¿De qué amor habla? ¿En qué momento salieron a decir mi amor, la Diosmérito Ledo? Quedaste como la oficialmente tonta de la historia. Entonces, ¿en qué momento pasas tú a hablar de amor? ¿De qué oficial habla? Yo creo que ella se la creyó en su momento cuando la presentaron, cuando él la presentó a su familia. Porque que te presenten a la familia, sí, te imaginas que la cosa va media en serio al menos, ¿no? Porque ahí estaba el papá, las hermanas. Bueno, pero si la familia le da igual con quién te ve a su lado, con darle a verte a ti contento y no les caía la rosa, le van a aplaudir a la Diosmérito o a la Juana Pérez. Pero nadie en su momento piensa eso. En su momento decía, me están presentando con el papá, las hermanas. Y tú, persona pensante, ¿no? Es que ahí está, que en tu piel vuelve a repetir. Persona pensante. Ya, pues ahí está, ahí te respondí. Llegas a un lugar y ves que este pata con el que estoy saliendo, que ni siquiera se va a divorciar, acaba de haber un escándalo por mí, y la familia está así, ¿no? Y esto se maneja así. ¿Tú pensaste que ibas a pertenecer ahí? ¿O pensaste que eras la nueva engreída? ¿Pensaste que eras la nueva que iba a sentarse ahí en la cabecera? No. Le estaban riendo las gracias, primero porque la mesa estaba llena, había para qué divertirse, había qué celebrar. Y la ex nos caía mal. Pero como te digo, si mañana lleva a la tomba, a la beisbolista, a la basquetbolista, a la futbolista, a la que quiera, va a ser igual, a ellos les da igual, a ellos lo que les preocupa, o lo que les preocuparía, no les falta. Y que su familiar esté contento, tampoco. Entonces tú, te la creíste, porque te la quisiste creer, y porque eso te convenía para sacarle cachita a la ex. Desde el principio actuaste de mala fe, desde el principio sabías lo que estabas haciendo. Los dos. Desde el principio sabías, poniendo esas indirectas, escribiendo en la ducha, con el vapor, bloqueando a la ex esposa. No, bueno, a la hora ex esposa, camino a eso va. Entonces tú tienes todas las evidencias que estabas al tanto y al corriente de todo lo que pasaba. Pero no te daba ni un voltio. Y lo que creías es que te ibas a quedar con él. Y ahora te quedaste sin nada. Que es lo que normalmente le pasa a la gente que actúa como tú. Tarde o temprano. A ti te pasó más temprano que tarde. Y no solo eso, como lo dije ayer, pongamos el hipotético caso que ella le creyó que se iba a separar, que estaba mal y tal. Ok, pero cuando salió el Ampay y vio la reacción de la esposa y del entorno, igual se fue después a Chosica, no sé dónde, y seguía con él. O sea, no le importó. ¿Qué es Santa Eulalia? No le importó. O sea, es como, no vengas acá con valores porque están bien relajados, están dormidos. Y le ha mandado 100 rosas a Rosa, pidiéndole perdón, le ha dicho de todo. Y ella lo estaba diciendo. Y lo que pasa es que tú has estirado, has estirado a ver si lo lograbas, ¿no? Ibas viendo a ver si tus objetivos los cumplías. Y como te digo, se quedó sin nada. Y lo de Yamila. Yamila dice, no, yo no tengo ninguna relación. Nadie dijo que eres la novia. Y a Yamila no le creo nada de lo que habla. Estamos hablando de Pachamanqueo. Y a Yamila no le creo nada. Y a Yamila pone la misma voz para todo. Si está contenta, si está triste, si se le murió alguien, si se está celebrando. Si da igual, si está fingiendo, si está diciendo la verdad, da igual. Y ella siempre pone esa vocecita de que no me entero de nada. Y se entera de todo. Y sabe perfectamente cómo evadir, cómo esconder, cómo camuflar, ¿no? Cómo disimular y cuándo exponer y darle difusión a una situación. Si no, pregúntale a la Sofía Franco.